¡Vamos! 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 Es una linda presión ya cuando decidí formar parte de este equipo, sabía lo que significaba el hecho de que es un club ganador que la única meta es ganar y está bueno, es una linda sensación y una linda presión y obviamente nosotros vamos a ganar como te decía sabemos que los demás equipos la zona que nos tocó es muy difícil tanto Trentino como Dinamo Moscú son los rivales más fuertes de la zona, pero bueno vamos a ir, sabemos que tenemos jugadores con gran talento y capacidad y no nos sorprendería por ahí ganarle un partido si bien cuando nos acoplamos teníamos poco tiempo entrenando juntos si bien veníamos con la selección pero habíamos estado medio no entrenamos tanto del mismo lado de la cancha sino en contra pero nos sentimos bien la verdad la verdad es un equipo hoy por hoy está puntero en la liga italiana es un equipo muy fuerte que también es objetivo salir campeón tanto todo lo que juega Copa Italia el Scudetto es un equipo favorito es un equipo favorito y faltándole el respeto más que nada jugar sueltos con confianza tranquilo de que de ir de favoritos es una presión extra nosotros vamos tranquilos sabemos que no somos los favoritos pero sabemos que tenemos un gran equipo es